Puchica, un montón de cosas que tiene acá. Bienísima. A mí para eso es la mesa, ¿verdad? Para eso es la mesa. Mira, ahorita vamos a... A prenderle el juego otra vez. Amigos, seguimos con los panes... Con la preparación de los panes con pollo. Aquí voy a echarle el recaudo. Miren cómo quedó el recaudito, es rico. Ya lo licué. Voy a echarle el recaudo. Esto lo voy a poner a hervir. Miren. Escurre eso bien. Sí, búzme. No necesita echarle mucho porque el pollo despide una agüita. Ahora. Le voy a enseñar todos los... Y le voy a enseñar otro truquito que le echa... Mi mamá le echaba porque... Yo le decía, ¿para qué le echas? A mí no me gusta. Es que miraba pasmada, me decía mi mamá. Si no sé qué acordó de pasmada. Me decía mi mami. Eso es que la salsa tiene que llevar sabor, me decía. Porque es lo que va a mojar el pan, me decía. Ahorita le vamos a echar este... El montón de panes que compró. Dios. Mira, gran puño de pan. ¿De dónde voy a sacar tantos pan para comer? ¿Le voy a enseñar otro truquito? Hermano, ¿le está bien? Pero mi hermano lo va a descalificar. Ay, Dios mío. Miren, hojitas de la gurel también. Hojitas de la gurel. La gurel. Le voy a echar de estas. Olivias. De estas, ¿cómo llaman estas? Este... Oloos. ¿Cómo se llama que está gozado? Este... Aceitunas. Aceitunas. Yo les llamo olivias. Ajá. Se las echan con todo y el agüita porque el agüita es salada. Y tiene sabor. Miren. Eso no le van a escurrir de bayuncos la agüita. No, hay gente que le bota el agua. No lo... Por bayunco. Ah, y se le echa... Me... Este... Hermanos. No, María José. O sea, sí. Ah, que no. Se imagina si Dios... Y el primer milagro que hizo, convertir el agua en vino, es ok. Ahí está en la Biblia abajo. Pues sí, está escrito en la Biblia. No es pecado. No, no, no. Ya lo que es pecado es la abulencia de eso. Para tomar cada día y emborracharse. Tenemos que echarle como aproximadamente una taza de cerveza. Eran dos pedazos... Doce pedazos de pollo, pero son grandotes. Entonces le vamos a echar cerveza, miren. Ese es el secreto, ¿verdad? Ajá. Le da sabor. Sí. Este es otro que le da el sabor como a curtidito, miren. Ajá. Y el otro... ¡Rum! ¡Rafa! A Rafa se lo voy a dar. ¡Rafi! ¿Está dormido? No sé si lo acabo de haber sentado. O sea, no puedo botarlo además. No. Porque lo tomé él. Déjalo a mí. Así que aquí él... ¡Chulado! Ok. Esta María José no... I'm just kidding. Estoy bromeando, ok. Y también le voy a echar consome. Miren, mis amigos, tienen que... Tienen que... Hacía el cálculo, mis amigos. Tienen que ver todos los videos para que, de por último... Este es el video 3. Parte 3. Uy, no tenía sal, esta cosa. No, no sé. No. Este es el video número 3. ¿Tú aquí qué le... Ajá. Mmm. No necesariamente tiene que cubrirlo de agua, porque el pollo es agua y la salsita tiene que quedar espesa. Este es pimienta. Cuando esto herva, herve bien rico. Les piden el olor bien rico también. Le da una meñadita. Y lo tapamos y ya. Ya vas a ver. Mientras tanto, tengo que... Tengo que seguir preparando la ensalada. Para los panes que le vamos a echar. No crean que ahí murió la flor. No, mis amigos. Así no es el colado. La flor ahorita está retoñando. La flor ahorita apenas empieza. Los he tenido un poquito abandonados a mis amigos, pero... Y a mis amigas. Mira, María José. Mira. Diga mi nombre. Quiere que es mi identidad secreto. Ay, chulada. ¿Y qué les voy a decir? Ya me lo digo. Esto apenas empieza. Es que los he tenido un poquito abandonados porque he estado otra vez enferma. De salud. A mi modo, enferma de qué. No, he estado algo jodidita por ahí, pero al mal tiempo, buena cara, dicen, va. Después vamos a ver si hacemos un video de hablar de las enfermedades para ver qué opciones en qué pueden ayudar ustedes, los amigos. Las amigas, las amigas, las amigas suscriptoras para hablar con ellas para que sabremos más si otras personas han pasado sobre eso y yo apenas. Pero Dios es bueno, Dios tiene que darme fuerzas para seguir adelante. Así que aquí estamos, sigan viendo los videos, denle un like, suscríbanse. Así van a preparar, así van a aprender a preparar y a cocinar al estilo de Chulita. Al estilo de Chulita TV, ¿ok? Así que búsquenos ahí por Chulita TV. Recomiéndenos con otros amigos. Recomiéndenos. Queremos que la familia de Chulita TV, los amigos, crezca. Así que sigan viendo el otro video porque quizás muy poquito, ¿cómo? En el otro vamos a seguir haciendo la ensalada porque tenemos que ir a la ensalada para echarle el pan con pollo, mis amigos. ¿Ok? Así que vamos a seguir, este... Dísela a María José que ahora le hacía en el estilo Aragán. Hoy no quiere ella todo, ella ahora quiere todo más... Más fácil, dice ella. ¿Hala? Pues sí. Ajá. Quieres o no lo quiere así... Hoy lo quiere bien al estilo saltroche, dice la María José. Ajá. Al estilo salvadoreño. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Verdad? Pues sí. Así que vamos a hacer la... ¿Y los rábanos, María José? Aquí está. ¿No? Qué maravilla. ¿Qué maravilla está? Un, dos, cuatro, unos cinco pepinos. Vamos a echarle... Mira los tomates. Tomato. Tomato, tomato. Tomato, tomato. Tomato, tomato. Tomato. Vamos a limpiar el... El perro se me olvidó. A mí no me gusta el perro, eso es ok. ¿No te gusta el perro? No. No, pero bien, bien... A mí sí me gusta. Vaya a traer al laguito. ¿Ah? Al laguito. Ay, lo voy a traer al lago de verdad. Ya no voy a esperar que está muy noche. Bueno, al caminito ese, ajá, que fuimos. Sí, al lago. Ajá. Ajá. Ya voy a cortar perro allá, perro fresco. Al lago. Ajá. Era un tipo de río, ¿no? Río. Como un río, nos vimos la vez pasada. Por ahí está un video, amigos, véanlo. Ajá. Véanlo para que vean que hacemos de todo un poquito. Ejercicio, también, no nomás comemos. Hacemos ejercicio, no solo comida. Aquí vamos, estamos limpiando los, los, los rábanos. Miren, este es el rábano. Y yo, cállate, ojo, aquel día me pregunta un señor, me dice, ¿y eso qué es? Y me dijo, menos mal que en inglés le dicen radish. Radish. Ajá. Y me preguntó el hombre, ¿cómo lo comía? Ajá. Yo le dije que es una ensalada. Y me dijo, ¿me puedes dar la receta de la ensalada? Ay, cállate. Serán vergüenzas otra vez, porque yo seguido paso vergüenzas por las cosas que compro. Hoy, mire, le puede decir, mire, chulita TV. Ah, cállate, me va a decir el hombre que es el de, hazlo en inglés, y yo no sabía. Ay, qué vergüenza. Y me dijo, y esa me dijo, ¿tiene alguna vitamina? ¿Tiene? Es alto en fósforo. Le dije yo, ¿cómo le decía? Fósforo, Dios mío bendito. Y a nada se me ocurría a mí decirle algo. Yo, Dios mío, Santi, ya ven que como a mí me habla inglés, yo me pongo rojísima, y una gran pena que me dan. Y yo le dije, oh, le dije yo que era muy bueno, le dije yo, para la cabeza, le dije yo. No se me ocurrió otra cosa, que decirle que era bueno para la cabeza, el rábano. Onde así, yo no, que yo sepa que ya no es bueno para la cabeza esto. El rábano. Ajá. ¿Y el rábano para qué es bueno? Ay, no, y peor cosa que todavía, y la mujer, que la de frente iba a hacer un montón de cosas, y el hombre seguía hablando, y yo con la gran pena, oh. Ay, y él va a preguntarme, y que le digiere, y que más era bueno, y cuál era otra forma de comer el mentado rábano. Yo no entendía lo que el hombre me decía. Pero, ay, no, yo sentía una vergüenza, yo, yo, ni hallaba la salida, y cómo no sabía si yo estaba allí en la casa pagando. Ajá. Y yo le decía, no, lo puedes acompañar con otra comida. Ay, mira, ay, qué vergüenza, sentía yo. Pero horrible. Ay, le había dicho que se lo puede comer solo, y le dije, eat alone con rice y chicken. No, y le dije que lo podía comer así nomás, que solo lo lavara y se lo comiera, le dije yo. ¿O no? Y me dijo, pero qué sabor tiene, y mira, qué terco me ha salido, señor, una gran vergüenza. No, curioso. Curioso, va, porque dijo que ellos no, la verdad que no comen los americanos rábano. No, probablemente no. Si le dijo el señor, fíjate un poco, porque yo veo que no estaba preguntando y preguntan. Yo pienso que fuera perfecto. Ajá. Mira, vamos a pelar los rábanos. Vamos a hacer la... Ajá, pero tenemos que María José pelar... Ya. Pero ahorita está en la ensalada, ¿no? Sí, ahorita estamos en la preparación de la ensalada. Esta María José, en cuanto dice una cosa, dice otra. Ay, que pepino, mira. Este, dice que ahora quiere la ensalada de lechuga, ya no la quiere de repollo. Mira, así, este pepino con un chiquitito, pero este pepino tiene un sabor diferente. Este pepino más le da al de El Salvador, a los pepinos que bien chico. Ay, ahora, entonces, no lo partimos así, redondito, porque es muy chiquito el pedazo. Mejor lo partimos así, ovaladito. Mira, qué bonita. Es que, wow, wow, wow. Para que... Puro chef, chef. Chef, chef. Mira, los... Queda más alargadito. Mira. Ay, Jesús, te las haré maldito, mira. Sí, 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 sí. Que me estaba quemando el pollo. No, no se me ha quemado. O lo estaba, este... ¿Cómo se llama? Mami, dice la María José. Vigiéndola. Veaste que allá en El Salvador, no te... No... Bueno, ahora yo no sé. Cuando yo me vine, viera que mi mami no me dejaba partir la mentada de lechuga. Con cuchillo, tenía que ser con los dedos, decía, ¿por qué? Porque se amargaba. Así le hacía uno. Pedacito, ojeado. Y yo aquí es donde vine a prender, yo hacerle con cuchillo. La lechuga. Esta es una lechuga. Le vamos a echar a volar. Sí, mira, para la bala. Vamos a picar. Este no necesita ni el picarito, este necesita pedazos grandes. Dije, María José, que ella quiere sentir la consistencia del... El pan así como bien en nuestro nariz. Mmm. Ajá. Bueno, no, porque dígale que cambió el... Que le íbamos a hacer el... El modo fácil, pero... Ajá. Pero ella se arrepintió de la María José. ¿Por qué me tocaba que...? Sí, es como la que me dijiste. ¿No? Ya. Mira aquí, aquí la lechuga la echamos en agua así, mira, para que permanezca fresca. Y no se aguachine todo. Ese es el modo largo. Ese no es el... Ah. Ese es el modo largo, ¿verdad? Sí, pues, que como aquí agarras... Y la lechuga no necesitas tenerla bien picada, ya te dije. Solo necesitas este... Medio picarla, pues. Oye, ahí vas a agarrar el puñito y le echas al pan. Porque vos decís que querés así como tronadito, decís, va. Ajá. Que se sienta... Crunch, ¿cómo te dice? Crunch, crunch. Crunch, crunch. Miren, ahí te... Esta es la ensalada que va a llevar el pan. Ah, so cute. Oye, ve. Amigo, me agarró la tarde de ir a cortar berro. Por ahí hay un video donde hallamos berro. En una sequía que hay por allí. Ahí hay una sequía. Una sequía, un rillito chiquito. Entonces fuimos a cortar berro la vez pasada. Lo dejé bien pelón. Dije, Rafael, te vas a morir. No se hubieran muerto. Ya se hubieran muerto los venados. Porque ahí hay muchos venados. Ya se hubieran muerto. Le dije, los venados. Le dije, aquí estoy. Nada, me agarró. Ni curso, ni nada. Me dio a mí. Nada. Ni del estómago. Nada, me dio. Y como ahora ya empieza el frío. Por ejemplo, ahora amaneció a cuarenta y... A treinta y nueve. ¿Vamos allá? La mañana. Entonces no fui a caminar. Aquí lo único que me hace falta es el berro. Vamos a caminar a las tiendas. Que tengo un anelmentado. A nadie le gusta el berro aquí en la casa. Solo a mí y a Rafael. Y el pan para que se vea. Y ahí hemos andado en la calle. Y no me pude acordar de anelmentado. Verro hasta ahora que esta lo mencionó. Y no le gusta el berro a ella. Pero yo ahora tengo en la mente que me hace falta el berro. Así que mis amores. Vean el otro video. Para la terminación del pan con pollo. Se lo voy a preparar bien rico. Ajá. Miren el poquito francés que tengo, mis amigos. Para doce pedazos hice ese gran montón de... Ay, yo no sé. Que estaba pensando que voy a comprar ese gran montón de francés. Porque el chocolate ya me lo terminé. Que me regalaron una vez pasada. O qué. Cosa más grande. Miren el gran puño usted de francés que tengo. Míreme. Ni sé qué voy a hacer con tanto francés. Pero sigan los videos, mis amores. Para seguirlos aquí viendo. Y enseñarles ya la última preparación del pan con pollo. Ya vieron la ensaladita abajo y todo. Ahora les voy a enseñar cómo se va a preparar el pan con pollo. Siganos viendo. Siganos escuchando. Y desde aquí, de este hermoso hogar. Desde este hermoso país. ¿Cómo se llama? ¿Qué hubo? ¿Tenesí? Teneesí. You're the ten icy. Ha, ha. Teneesí. You're the ten icy. Siganos viendo. Dios les bendiga. Siganos viendo en el otro video. ¿Ok? No ha terminado esto.